Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Patricia Salviano, soy brasileña y hoy día quiero compartir con ustedes una canción de Primavera. Primavera Primavera ¿A ustedes les gustó? ¡Qué bueno! Vamos a hacer la primavera de una manera musical con nuestros niños. Subscríbete al canal y me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!